Hola nuevamente aquí con otro tutorial de atlas.t Y como siempre los invito a visitar mi página alexdub.com Se me hace que ambos los comenzamos en esta ocasión Este, veremos como hacer códigos con una imagen Entonces, por ahí ya tenía una imagen que descargué de internet De una página de internet Entonces, simplemente Arrastro la imagen Y dejo caer Espero que se cargue Y me aparece la imagen Aquí es muy sencillo Simplemente Lo que tienes que hacer Es dar con un clic izquierdo Seleccionas Haces un cuadrito sobre algo que les codifica Por ejemplo Aquí por ejemplo podemos poner Que por cierto, bravo para este maestro Aquí Y sale Como pueden ver Sale esto que Aquí vemos Este cuadrito Este cuadrito de aquí Que vemos aquí es Se crea como Como Para hacer nuestro código Entonces Botón secundario Y lo codifico Y le pongo el nombre del código En esta ocasión Puedo poner Este Cartel Cartel Y le doy ok Entonces Tengo un 1 Estamos haciendo Recortes de realidad Entonces Me puedo poner Y por ejemplo Voy a codificar Esta banca Esta banca Y le voy a poner esta Le voy a poner Que les parece Si le ponemos Este Banca Y entreponer Mal estado Si encontrara por ahí Una banca A lo mejor Le pondría banca En buen estado Y me serviría Para hacer una contradicción Por ejemplo Aquí ponemos Este gran maestro Que es el sacrificio Le voy a poner Maestro Rural Y voy teniendo Mis códigos Aquí puedo poner Estos que están En la parte de aquí arriba A esto Este material Le vamos a poner Material didáctico Material Entonces Voy teniendo Mis códigos Y así Y por último Puedo identificar Que aquí hay Posiblemente Esta sea una niña Por el cabello Esta sea una niña Dos niñas Tres niñas Entonces Lo que voy a hacer Es Agarrar estas niñas Y Les voy a poner Que son Cosificar Es un nombre Niñas Y para terminar Aquí pongo Niños Y así Puedo Buscar Yo Algunos No sé Situaciones Que yo vea Que me llamen La atención Aquí hay Más carteles Y puedo Volver a utilizar El código Cartel Aquí está Ok Entonces Como pueden ver Ya tengo mis códigos Y a continuación Los voy a unir De manera De manera Semántica Entonces Me voy Aquí a este botón Que se dice Códigos Y me presento Todos mis códigos Entonces En serio Que lo maximice O lo hago Más grande Selecciono Todos los códigos Botón secundario Y Abrir Vista en red Aquí se puede ver Que no tiene Ninguna relación Simplemente El maestro real Yo lo pongo Que está relacionado A Al material didáctico Está asociado Al material didáctico Y está asociado A Al niños Y está asociado A Las niñas Y las bancas Mal estado Tienen que ver También con El maestro real Y Que el material didáctico Está asociado A cartel ¿Si? Bueno Aquí aprovecho Para dar otra explicación De otras cosas Que no hemos visto Por defecto O Hay algunas Situaciones Que vienen Por ejemplo Aquí Está en inglés Está en inglés Si yo las quisiera Y También Si yo quisiera Cortar Esta asociación Digamos Que Que Perdón Que esta asociación No me sirve Lo vuelvo a hacer Que esta asociación No me sirve Lo único Que tengo que hacer Seleccionar Seleccionar Por ejemplo Si le doy click Aquí La flecha Cambiará Automáticamente De De color Como se puede ver Aquí Ok Entonces Le doy botón Secundario Sobre ella Y tengo la opción De Cortar Vínculo Le doy a dar Vínculo Y así Quito las asociaciones Que había creado La otra opción Que me queda Vamos a hacer Vamos a hacer esta Este No me gusta La palabra que sale O yo quiero poner Este Una palabra diferente Botón secundario Y Cambiar relación Y aquí Abrir editor De relación Me aparece Y por ejemplo Aquí texto Si le muevo aquí Para que se vea Texto del mensaje Será Aquí Le voy a poner Está Asociado Simplemente A aplicar Y me cambia Todos Le doy ok Entonces Cada que yo haga Una asociación Miren Puedo ir cambiando Estas Que ya Vienen por Algunas por defecto En inglés O Crear una nueva Justo al momento De hacer También puedo crear Una nueva Abrir editor De relación Puede ser Nueva relación El id Puede ser Uno Porque es mi primera Asociación Texto Este Este Lo voy a poner Característica Característica No me gusta Esto Ni etiqueta Y Tipo Dirección Preferido Izquierda Derecha Izquierda Arriba Abajo Un tipo De flecha Lo voy a dejar Así Y le voy a poner Ok Y aquí me apareció Característica Otros Truquitos Bueno No trucos Sino Algunas que podemos Hacer Unas cosas Que podemos Hacer Es Utilizar Estos Botones Miren Estos Botones Principalmente Estos De los colores Y Este Me gusta usar Le doy click A este Y vean Como nos acomoda Y nos acomoda De una mejor manera Si le doy click Aquí Me sale una opción Y pongo Color por Densidad De fundamentación Y me las colorea Dándoles un color Diferente A los que tienen Más Relaciones Como este Tiene cuatro Tiene un color Diferente Luego este Tiene dos Otro color Y así sucesivamente Estos que tienen Una relación Este Este Y este Nos pone De un color Pueden ver Son de un mismo color Un color Diferente Y Otro color Diferente Porque a diferencia De estos De estos dos Estos tienen Uno Uno Y este Tiene dos Uno Era un color Diferente A cada A cada Aspecto Entonces Finalmente Si lo que quieren Es guardar Esta red Como una imagen Aquí Hay opción Red Y guardar Archivo Como gráfico Y lo Y ahora si Que lo Lo guardan Como ustedes Quieran Donde ustedes Quieran Bueno Aquí terminamos Con este Pequeño Video Tutorial Que fue Este De Codificación Imágenes Y También fue De Cambiar Las Relaciones No se Olven De visitar Mi página www Alex2b.com Saludos Hasta la Próxima